Bienvenidos al Sazón de los Abuelos. Miren, hoy les voy a mostrar cómo preparo yo la salsa para los tamales de masa veracruzanos a mi estilo. Aquí tengo, miren, tengo tomate y chile chipotle. Este chile chipotle lo pongo a asar primero, ya que se asó el chile, entonces ya lo echo con el tomate aquí a cocer. Aquí ya está cocido el tomate y el chile ya está blando. Entonces, ahorita lo voy a licuar para ya tener lista la salsa para los tamales. Le voy a poner ajo, ahorita se los muestro. Aquí tengo, miren, tres dientes de ajo. Estos los voy a pelar y los voy a licuar con el chipotle y el tomate. Ya que esté licuado, lo vamos a freír y queda la salsa muy rica, lista para hacer los tamales. Entonces, aquí me quedo pelando los ajos para ya luego licuarlo. Aquí ya vamos a licuar, aquí voy a echar este chile, tomate y vamos a ponerle los ajos aquí también. Le vamos a echar un poquito de agua con lo que se cocieron los tomates y chiles y vamos a licuar. Bien, pues aquí ya vamos a empezar a colar el chile. Y vamos a seguir licuando. Miren, pues aquí ya está toda la salsa. Ahora le voy a poner sal y la vamos a dejar que hierva. De verdad, esta salsa es muy sencilla para hacerla y quedan muy ricos los tamales. Así que ahí está, miren. Ya nada más la vamos a dejar hervir y van a ver qué deliciosa va a quedar esta salsa. Miren, ahí está un poquito espesa y al enfriar espesa más. Pues ahí la deja uno al tanto que uno quiere. Si la quiere uno dejar espesita o la quiere dejar uno más ligera, ahí es al gusto. Así que ahí la vamos a dejar que esté cocida. Miren amigos, pues así dejo, hasta aquí dejo este video. Aquí ya está hirviendo la salsa, ya quedó. Así que la vamos a dejar para que se pueda enfriar y ya luego hacemos los tamales. Así que ahí está un videíto más. Espero les sirva esta receta. La compartan, le den like a mi video y pues no me queda más que decirles que nos vemos en el próximo video. Aquí les dejo una receta más del sazón de los abuelos. Cada rato se me anda trabando la lengua, pero bueno, ya. También quiero agradecer en este video que fue muy cortito, agradecerle a todas las personas que día a día se van uniendo al canal. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y muchísimas gracias a todos los que han estado conmigo desde un principio. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Yo se los agradezco de verdad y espero me sigan apoyando para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Ahora sí, adiós.